Yo quiero que llueva el corazón, que llueva el valle, que llueva las bendiciones, que en el cielo caigan cada día, que nos diluquemos la alegría. Estos programas van a ser aumentados y ampliados y que serán no solo para beneficio de los 20 mil empleados de este parque, sino también para toda la comunidad del entorno del parque. A mí se me descubrió el problema en la campaña Porque Te Quiero en el 2016. Duré un año y cuatro meses incapacitada por el paciente. Ya tengo seis meses que me dieron el alta y estoy en mi trabajo de nuevo con toda mi gente. Que llueva, que llueva, que nos diluquemos la alegría.